La Vaca Lola La Vaca Lola La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!